Lo que hicimos fue utilizar nuestro sensor que haya probado ser muy sensible para detectar por ejemplo proteínas relacionadas con el cáncer para intentar detectar el hiv lo antes posible lo que hacemos es detectar una proteína que está presente en el virus llamada p24 y logramos una sensibilidad muy muy alta en apenas en menos de cinco horas y conseguimos disminuir esta ventana de detección del hiv en una semana el inmuno ensayo consta de dos partes primero lo que tenemos que hacer es detectar las pocas los pocos biomarcadores que haya en el torrente sanguíneo en este caso marcador de hiv que es el p24 una vez que hemos atrapado esas pocas moléculas necesitamos amplificar la señal y para eso utilizamos tecnología de micropalancas de silicio que se asemejan básicamente a lo que es un trampolín de piscina en el cual la frecuencia de resonancia que puedes observar cuando perturbas el extremo libre de la micropalanca pues es lo que medimos como señal y esa es la señal que nos permite cuantificar cuánto p24 tenemos en nuestra muestra sanguínea nuestro sensor es muy sensible entonces desde el momento que ponemos el sensor en contacto con la muestra de sangre del paciente hace falta sólo un paso más para lograr la detección y hacemos en menos de cinco horas lo que permite empezar el tratamiento cuanto antes y hacer un seguimiento del paciente además es un método muy simple y no hace falta técnicos altamente entrenados para poder hacer el análisis es muy barato lo que le hace un fuerte candidato para ser encontrado en clínicas y en países en desarrollo actualmente lo hemos aplicado al p24 es decir un biomarcador de hiv variedad 1 también lo estamos aplicando para detectar biomarcadores tumorales que nos permitan diagnosticar la enfermedad de un modo precoz y en cuanto a aplicaciones no tenemos limitaciones siempre que exista un anticuerpo especifico aquella diana que uno quiera detectar